¡Motiv! 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 En la vida hay que atributarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, solo conmigo Vamos a gozarlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Conmigo, yo te lo digo, desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Conmigo, yo te lo digo, desesperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido bañó la fe Bañó la fe, bañó la fe Venga, baila, cogiste de zona Para esta vez con Carlos Rivera Bañó la fe, bañó la fe Bañó la fe, bañó la fe Ya la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Hey, de eso Lo mejor que suena ahora Para esta vez con Carlos Rivera Motiv Se fundó la fe, bañó la fe, bañó la fe Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Ahí la va Pa' que la rueda viene a suba No me rompe la fe, bañó la fe No me rompe la fe, bañó la fe Hey, madrid No me rompe la fe, bañó la fe Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Gracias.